Dos días ya sin ti, dos noches sin dormir Maldiciendo esta ilusión, que ha nacido en mí Nada pude hacer, no te pude detener Te suplique por favor, nena, hasta perder mi voz Se hizo tarde y perdí la oportunidad La oportunidad de amarte Te llamé, te hablé y te has ido ya Te busqué en la tierra, cielo y mar Quiero que sepas que yo te puedo amar Y darte todo, todo, todo mi amor Aquí se quedó Esperándote a ti, esperando tu amor Todo, todo mi amor, quiero dártelo Dormido, estarí esperando tu amor Esperándote a ti Nada pude hacer, no te pude detener Te suplique por favor, nena, hasta perder mi voz Dos días ya sin ti Dos días ya sin ti Dos noches sin dormir Maldiciendo esta ilusión Mi ilusión Que ha nacido en mí Se hizo tarde y perdí la oportunidad La oportunidad de amarte Te llamé, te hablé, te hablé y te has ido ya Te busqué en la tierra, cielo y mar Quiero que sepas que yo te puedo amar Y darte todo, todo, todo mi amor Aquí se quedó Aquí se quedó Esperándote a ti Esperándote a ti Todo, todo mi amor, quiero dártelo Dormido, estarí esperando tu amor Esperándote a ti ¡Ay, ay! Estás bien No te enojo Estás bien Estás bien En mí Es En mí Las No te enojo Todi En mí Gracias por ver el video